La Policía de Investigaciones de Chile es una institución importantísima para DIPRECA. Por esa razón, el martes 20 de junio de 2023 la institución participó en la ceremonia oficial del 90º aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, actividad que se efectuó en la Escuela de Investigaciones Policiales, en Santiago. Durante la jornada, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, realizó la cuenta pública 2023 de la institución que lidera, ocasión en la que expuso un completo informe de la gestión ejecutada. A la actividad concurrió el presidente de la República, Gabriel Boric Font, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolbarán, entre otras importantes autoridades. DIPRECA felicita a la Policía de Investigaciones de Chile y espera continuar trabajando, de manera coordinada con todas y todos ustedes. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!